Corpamex hizo un llamado para considerar que al igual que para asegurar la salud de los mexicanos la vacuna es fundamental, en materia económica es necesaria la intervención público-privada a favor de los ingresos familiares. Atender y superar la pobreza debe ser la máxima prioridad que tenemos como país. Después de la crisis de 1995, al país le tomó una década recuperar los porcentajes de pobreza que habían previo a la crisis. Mencionó Corpamex que tenemos que actuar de forma decidida para evitar que esto ocurra de nuevo. Queremos que todos los hogares hayan recursos suficientes para llevar comida a las mesas. Eso es posible si sumamos los esfuerzos. Desde el sector empresarial se realizan propuestas para colaborar con el gobierno, pero hay un factor que no debemos perder de vista. El impacto social y la caída en el ingreso de las familias ha sido muy profundo, por lo que hoy tenemos 9.8 millones de nuevas personas en situación de pobreza, mientras que el PIB puede recuperarse en un ritmo más acelerado en cuestión de meses. La grave situación de estos millones de personas puede tomarles años para superarla. Necesitamos actuar. Por eso, en esta señal analizamos la pobreza asociada a la emergencia por el COVID-19. Para Notivision, Abigail Rangel.